¡Ea, ea, ea! ¡Las primitas arriba, chicos! Mosquillas, mosquillas A las nubes de salón, mosquillas Busca una vuelta y voy a aplaudir Y ahora tengo cosquillas a ti Nada mejor que hacer reír Traigo en tus villas para ti Busca la alegría, divertida de ti Sente tu corazón unir Cada día cuando sale el foco No cantaba en tiempo una flor Desde la rodilla, sube la cosquilla Tanto no es el amor A las nubes de salón, mosquillas La una vuelta y voy a aplaudir Y ahora tengo cosquillas a ti ¡Las primitas! ¡Las primitas! La una vuelta y voy a aplaudir La una vuelta y voy a aplaudir La una vuelta y voy a aplaudir Y ahora tengo cosquillas a ti ¡Las primitas! 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 La una vuelta y voy a aplaudir Y ahora tengo cosquillas a ti ¿Están contentos?